Y hola Maximus Clan, bienvenidos a un nuevo video en el cual lo que vamos a hacer es una auténtica locura de brazos marincón ¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Están súper, súper bien ¿Y estos abrazos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy viendo las cámaras de seguridad de casa y estoy viendo que dos petardas, pero pedazo de petardas, están abrazando a mi novio Hemos visto que has vuelto de México, ¿eh? Sí, estamos de menos, ¿verdad? Los mismos sin ti Vale, chicas, me podéis saltar ya, ¿no? Yo tengo novia, ¿sabéis? Sí, Natalia ¿Pero qué hacen? ¡Uy! ¡Pero qué hacen! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Pero cómo se deja abrazar? ¡Dios! La casa sin ti ha estado muy rara Sí, porque estaba chillando todo el día y madre mía Bueno, Natalia, bueno, pues es así, punto pelota, ¿sabéis qué queréis que os diga? En plan, rollo, tampoco puedo hacer absolutamente nada más Ya, pero ahora que ya estás aquí, todo va a ser mejor Sí, sí, todo va a ser mejor A ver, chicas, por favor, ¿me podéis saltar yo de maldita, eh? ¡Es que las mato! ¡Las mato! ¡Madre mía, como lo toque! ¡Como lo toque la de la derecha! ¡Dios, es que mira! ¿Sabes qué? Voy a salir y voy a decir cuatro cosas a esas cerdas Yo os diría una cosita, tranqui ¡Tú flipas, chaval! ¡Tú flipas! ¿Pero esto qué es? ¿La isla de las tentaciones o qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡A mí no me toman, chaval! ¡Tú no me conoces! ¡Y tú sal de ahí! ¿Pero qué haces? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¡Pero qué han sido ellas! ¡Yo no he empezado a empezar a contestar! ¡El que tiene novia eres tú, no ellas! Bueno, yo, ¡habla con ellas! ¿Ahora estábamos abrazando? ¡Ay, ¿por qué no me abrazas a mí, eh? A ver qué tal! Si quieres abrazado, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Está un poco nerviosa, vale! ¡Vale! ¡Vale, yo estoy muy tranquila! Sí, estás muy tranquila, nerviosa. Vale, preséntate, mira Esta es... ¿Aroa? Y esta es... ¿Yulia? Yo prefiero llamarlas a mi manera, ñordo 1 y ñordo 2 ¿Niordo? ¿Niordo tú? Vale, vale, ya está, vale ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Encima son rubias! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, mi peor pesadilla! Vale, ya está, Natalia, por favor, vamos a irnos ¡Encima no viste con colores! Vale, pues, por favor, vete, vete para arriba, palillo Yo les voy a decir... ¡Tú te vienes! No, yo les voy a decir... ¿Tú qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? ¡Que estoy muy mala! Vamos a hacer lo siguiente Vale, por favor, bajaros allá abajo y ya está, ¿vale? Nos vemos más problemas Te esperamos abajo Bueno, sí, nos vemos abajo Yo estoy, yo estoy, yo estoy Tiro por abajo, por favor, Julia, vale Arda, a ti no te preocupes que no Ah, sí, pues, mejor que te preocupes Ya está, chill, ves por arriba, ves por arriba Dios mío, lo que se acaba de liar en un maldito segundo, chavales Yo estaba empezando el vídeo ¿Y a qué? Ya se está empezando el vídeo Y encima ahora están tocando el timbre Venga ya, chavales ¡Qué auténtica locura que no se está olvidando el vídeo! Suscríbeteos a cada que es total, pero que es totalmente gratis Vamos a por esos 30.000 pedazos de likes Ya sabéis, todos los días a las 8.40 Ahora española y 1.40 Hola, mexicana y blog diario Vamos a ver lo que hay ahí ¿Qué? 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 ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes son esos dos petardajes allá abajo con harta? ¡Joder, Julia! ¡Son unas chicas súper guapas! Vomito, qué asco ¿Quiénes son? Pues son dos amigas muy, 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 muy guapas Yo no las veo guapas, las veo horribles Así que, ¿qué? ¡Aquí estoy muy alta! ¿Por qué lo abrazan tanto? Ya, es verdad, tío No me hacen nada de caso, solo le hacen caso a harta Cuando les hablo, pasan de mí Pero, 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 ¿qué? Pues tú te puedes creer que antes he ido a hablar con ellas Es que pasan de mí, o sea, pasan de mí Cuando estoy con harta, estamos hablando de los dos Y solo hablan con harta Pues ya podrían pasar de harta De fijarse en ti, que tiene novias, que parece tonto Él también Pues eso es lo que yo también pienso Bueno, yo de hecho hoy también voy a intentar llegar con ellas No, madre mía, uno sigue intentando llegar y la otra intentando que su novio no se vaya con otra ¿Estoy viendo detrás de la maldita puerta un maldito paquete? Vale, ¿hay un paquete abierto? En medio de la calle sin ningún repartidor ¿Pero esto qué es? Vale, chavales, ¿qué será esto? Y mirad, está abierto y pone Penguin ¡Mi maldita editorial, chicos! Con los que publico los libros ¡Hala! Pesa, ¿eh? Pesa, mirad Pesa un montón Qué pesada es Natalia, tío Sí, ya se veía que... Pero... Madre mía, ¿eh? Así que, ¿sabes qué? No voy a perder ni un minuto más Voy a seguir mirando esas cámaras a ver esas cerdas ¿Qué hacen con mi coche, coche? Pero Natalia, solo una pregunta ¿Me puedes dar un consejo por favor? Tío, ¿qué les pasa a las chicas conmigo últimamente? Ninguna quiere hablar conmigo Vale, no tengo ni idea de lo que es Así que vamos a ir a la zona de los libros Y vamos a hacer un pack opening ¿Qué habrá aquí? ¿Será un nuevo libro? ¿No se habrá un nuevo libro? ¿Será un nuevo mes? ¿No se habrá un nuevo mes? No tengo ni idea ¡Dios, qué ganas tengo! Está loquísima Tenemos que ir a hablar con Arta Y convencerlo De que se venga con nosotras A nuestro pisito Me parece muy buena idea Yo creo que si le hacemos la pelota Lo vamos a conseguir Sí, a ver si deja ya a Natalia Y se viene con nosotras Madre mía, qué ganas tengo Qué ganas tengo Qué ganas tengo De abrir esta maldita caja ¡Dios! ¡Mábralo, rápido, rápido! ¡Hasta aquí! ¡Dios mío! ¡Mábralo hermoso! No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué guapo! ¡No puede ser, chavales! ¡No puede ser! ¡Es que no os lo imagináis! ¡Guau, guau y guau! ¡Os presento ¡Horteloló la máxima! ¡Esto es una auténtica barbaridad! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicas! ¡Pasar, pasar! ¡Que tengo una pedazo de sorpresa para vosotras! ¡Y es que he sacado un nuevo libro! ¡Qué guay! ¡Uy, de verdad es que los chicos no se enteran de nada! ¡Porque menos mal que tenemos la aplicación esta que te emite en directo todo lo que está pasando en la casa! ¡Y yo! ¡Claro, voy a mirarlo todo! ¡Todo! ¡Todo, todito! ¡Así que vamos a abrir la aplicación! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí está aquí! ¡Y la abrimos por aquí! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Tú flipas! ¡Esta es la librería con las dos chicas esas pesadas! ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué hacen ahí? ¡Uy, mi burda! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Sí, está muy divertido! ¡Mira, aquí tenemos un contrato de tropas! ¡Hala! ¿No estarás, no? ¡Por supuesto! Ya que sois mis vecinas, pues os doy para que estéis entretenidas y no os peleéis con Natalia, ¿eh? ¿Has hablado ya con ella? ¿De qué voy a hablar? ¡Justo os habéis ido, os habéis peleado y me he llegado estos libros! ¡Qué harta va a sacar un nuevo libro! ¡Qué chuli! ¡Pero el nuevo libro te dirán que me están ayudando ellas! ¡Pero que está yo! Es un poco borde con nosotras, ¿eh? Sí, nos ha tratado un poco... Bueno, vosotras sois bordes con ella, ¿os parece normal que ella venga así? Bueno, sí, ha venido agresiva, pero vosotros también podéis hacer, yo que sé, algo para... Pero no nos para de insultar. Bueno, porque Natalia es así. Os podéis llevar los libros que queráis, pero a mí no me metáis en problemas, porque es que si no, después Natalia va a venir. ¡Es que harta de estar ligando con otras chicas! ¡Pues no, no estoy ligando con absolutamente nadie! Te mereces a alguien mejor. Vale, tengo que charlas sí o sí, pero que se vayan ya de ya, pero que tampoco pueda bajar y que harta no se piense que estoy... Que estoy loca y que soy una tóxica, y si se piensa que soy una tóxica, me va a dejar. Así que, yo creo que voy a llamar a Are y Abril, les voy a contar el plan, sí, y que se encarren ellas. Sí, 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 qué daros hasta el final del vídeo. ¿Queréis algo más? He visto que tienes un montón de sudaderas, nos podría regalar alguna. Mira, después os regalo absolutamente todo Pero por favor, dejadme de meter en líos con Natalia Porque al final me va a dejar por vosotras Bueno, bueno, ya se verá Chavales, 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 chavales Las chicas son súper guapas Por fin hay chicas aquí Voy a poder liar por ellas Sí, 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 sí Pero lo que pasa es que no sé qué decirles Cómo poder ser interesantes ¡Chicas! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Un sitio! ¡Emergencia! ¡Necesito ayudas! ¡Necesito ayudas! ¿Tan importante como el libro que me está leyendo? Sí, sí, sí y sí Hay dos chicas que están intentando ligar con harta ¡Uy, ¿qué dices? ¡Qué guay! ¡No, qué guay, no! ¡Caca! ¡De la vaca! ¡Y grande! ¡Prostelón! Pero a ver, ¿cómo que hay dos chicas que están ligando? O sea, pero dices... Tengo una idea, como tienen el libro ahora mismo cogido Lo que puedo hacer es decirles que soy escritor O soy la persona que ha dibujado los libros No sé, algo pensaré porque se me da muy bien improvisar con las chicas Y les voy a decir también, pues que he dibujado todo lo que es el mes Todo esto de aquí Y les voy a decir también que soy la mano derecha harta Porque seguro que necesita mi ayuda Porque es que está con dos chicas que son muy guapas Y seguro que se van a fijar en mí cuando me vean Voy a entrar ahí y me las voy a ligar a estas dos que son preciosas Aquí en casa Mira, para que entendáis Hay dos chicas viviendo en la planta de abajo Que es totalmente cerrada Entonces esas dos petardas Han cogido a mi bebé Con algo de azúcar y caramelito Y no están ahí ¡Ay! ¡Están abrazando! ¡Pero no! ¡Cálmate! ¡Cálmate, hija mía! Estoy muy calmada Demasiado, va, levántate ¡Ayuda! A ver, a ver, vení De hecho el otro día ya fue todo genial Fue raro porque les di el chocolate y las rosas y me lo devolvieron Pero lo he estado pensando y es porque son muy majas Y no querían comérselo a ellas y me lo querían devolver Así que voy a entrar y me las voy a ligar ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¿Qué nos estás viendo con esto? Porque a mí me da un poco igual ¡Esto es misión de las chicas! Tenéis que bajar y sacarle información Y detener que esas dos petardas abracen a Arta Ni que lo toquen, ni que lo vean, ni que lo respiren Sí, como que Arta nos va a hacer casa y va a dejar, ¿no? Claro, porque soy su hija la más querida de todos Además, os voy a dar un plus Y lo hacéis súper, súper, súper bien ¿Cuarto? Y el plus es tambores ¡Dejaros mi ropa durante una semana! ¡Ay, bueno! ¡Esto es mi ropa! ¡Lo vamos a hacer así! ¡Vamos a hacer la silla así! ¡Y vamos a destra... ¡Ah, ya se ha ido un poco, ¿no? ¡Uy, bien! ¡Toma! ¡Uy, la sucio, la salio! ¡Arta! ¡Usted me lo ha hecho un video de antes aquí! Bueno, querías que les estaba presentando el nuevo libro de Arta en la Lava Máxima Ah, sí, mira, lo he dibujado yo Y también le ayuda a escribir todo el libro ¡A que sí, a que sí, eh! ¡A que sí, Arta! ¡A que sí, 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 sí! Y también todas las sueleras, pues bueno, las he escogido yo, los colores, el naranja, el rosa, el morado, el azul, el libro, ¡todo! Estoy un poco nerviosa, la verdad No sé yo, eh, si lo has dibujado todo, ¿tú? Eh, sí, bueno, pero me han ayudado un poquito el ordenador porque me cuesta un poco No tienes mucha cara de pintor Eh, bueno, ¿qué estáis haciendo aquí con Arta? ¿Qué tal? Yo aquí, yo estoy ya de por dentro aquí, ¿no? Ah, estáis hablando de mí Estábamos hablando con Arta Sí Ah, contigo, de mí Si nos deja... Sí, estaba con él y en hablando ¡Guau! Quiero saber que me vaya Bueno, no sé, y ven, ¿qué hago? Es que has entrado en unas paredes muy raras, que no has dibujado nada, ninguna paredes ni nada Que ya no me lo he puesto en el diablo Ya, pues yo qué sé, tío, que eres mayor para estas cosas que llevé Un segundo, eh No te preocupes Diles que son muy guapas y que te gustan como van vestidas y ya está No me hagas rechazar, tú, tío, ya está Vale, vale Estáis muy guapas, os queda muy bien el negro, el tejado, los libros en la mano, os queda muy bien con mis dibujos Bueno, eso, discutible, ¿no? No es necesario decir, eh Bueno, creo que va a ser mejor que me vaya y voy a pensar... No, no, Guille, quédate, quédate aquí, yo, Aroa, tú, Julia A ver, falta Natalia, ¿no, chicas? No falta nadie, yo creo, eh Ahora mismo estamos bien aquí ¿Quiereis que se quede Guillebe? No hace falta, si tiene cosas que hacer, no pasa nada Guillebe, ya no te estás enterando, tío Que si te comportas así, no te las vas a ligar, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Compuértate con una persona normal, tío ¿Qué? ¿Qué quieres decir con una persona normal? Sí, pero te has empezado aquí a tirar todo esto Pues las chicas han dicho, este está loco de la cabeza Bueno, ¿por qué estás temblando? ¿Qué quieres que haga? Oye, que sí, compuértete con una persona normal Guillebe, bueno, que vamos al gimnasio ¿Qué? ¿Gimnasio? Eh, chicas, no le hagáis nada de que a seguir Guillebe Realmente es una persona totalmente normal Aunque a veces está un poco loco Pero, bueno Chicas, ¿vos dos quieres que se quede o no? Mmm, no Bueno, pues voy a hacer deberes Que tenía que hacer deberes Pero me voy yo porque quiero, eh Nos vemos Adiós Adiós Sí, bueno, es que hay unas cosas que tiene que hacer de matemáticas Que es profe de matemáticas, sí En un colegio de niños pequeños Y pintor también A ratos, a veces ¡Mira, ¿qué estás? ¡Hombre! ¿Pero y estas quiénes son? La pregunta de quién vos sois vosotras Que sois unas... Ocupa ¿Qué? Yo no pinto absolutamente nada aquí, chicas Hablar vosotras con ellas Sí, pues ya más te vale Porque Natalia tiene un mosqueo contigo Que Natalia es una tóxica Sí, sí No pasa nada que esté con nosotras Está mejor Callaros un poquito, por favor, eh Un poco de respeto a Natalia ¿Os podríais ir con ella? No No, vosotros tenéis que ir Nosotras hemos llegado primero Así que Arta está bien con nosotras Arta, eso es verdad Yo mejor me voy a hablar con Natalia, chicas Nos vemos luego, ¿vale? No, no, nos vemos luego, no Mira, corre Madre mía, de verdad ¿Podéis ir, por favor? No sé, es que me da mucha rabia Porque venís ahora de Ocupas Que sí, que yo llevo taquilla todo el rato Que me he quedado en esta casa Que ahora seáis vosotros los nuevos Que no, que te vayas Eres muy preocupante, eh Al final os vais a ir vosotras, eh Y los odios Eh, Natalia, ¿estás aquí, eh? Sí Tío, ¿qué te pasa? Que me han dicho las niñas Que tengo que ir a hablar contigo ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Tú cómo te dejas abrazar Por las dos chavalas rubias que hay abajo? Ay, Dios mío, Natalia Que no me he dejado abrazar Que han venido ellas de repente Y ¡pum! Me han abrazado Claro, pero yo no he visto Que pusiera fuerza A ver, Natalia Yo que se me han abrazado las dos así Y yo me estaba echando para atrás Y no me dejaban Yo que sé Tampoco me iba a caer de espaldas, ¿sabes? Claro, pues les dices Apartaros porque tengo novia ¡Ay, no! ¡No! 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 Es el camino, ¿no? Pues venga Se lo vamos a decir a Natalia Como venga A la próxima En vez de rubia Os voy a ver con sangre de cabeza Vais a ser pelirrojas Así que yo que os he ido a tu giraba Adiós, adiós ¡Pero si ya se lo he dicho, tío! ¿A ti te gustaría que un chaval En vez de dos chavales Me vinieran a abrazar ¿Tú qué harías? ¡Ay, Dios mío, Natalia! De verdad Es que eres una cabezona ¡Yo! Cabezona ¿Yo cabezona? A mí no me parece normal, ¿eh? A mí tu comportamiento tampoco Pues yo quiero hablar con las dos chicas Vale, pues escúchame, Natalia No es posible ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo sé cómo eres Y la vas a liar Liar, liar Un poquito Porque tengo que dejarles claro Que tú y yo estamos juntos Y ellas no se van a dar el medio ¿Por qué no? No hace falta que vayas a hablar con ellas Tranquilízate y ya está Paz y amor ¿O es que tienes miedo De que les pase algo Si me acerco? No, no tengo nada de miedo Pero simplemente paz y amor ¿Vale? ¡Vale, sí! Paz y amor Sí, Natalia Paz y amor Ya está Lo primero que necesitamos Tomás Yo no digo eso, tío, chicos Es que no olvides Coger este botón rojo Pulsarlo Porque se convierte en gris Y ya estamos a punto De los 5 malditos millones Y estoy 100% seguro Que Natalia la va a empezar a liar Espero, por favor, que no Pero bueno Conociendo a Natalia Sabemos que sí Quedamos hasta el final del video ¡SUSCRIBIROS, chicas! Vale, Julia Tenemos que planear algo Para ir a la casa de arriba Y hablar con Arta Sí, Aroa Yo opino lo mismo, ¿eh? Tenemos que colarnos ya Para hablar con él Sí, y tenemos que conseguir Que venga a nuestro piso Hoy mismo La verdad es que esas chicas Sí que han sido un poquito desagradables Sí, la verdad Chicas, vale ¿Cómo ha ido? Que está súper desagradable Sí, no Es que, bueno Bueno, sí que es verdad Que son un poco Bastante guapas Son guapísimas O sea, rubias No me digas eso, Ari Es que, escúchame, Natalia Son rubias Con ojos azules Guapísimas A ver Cuálquiera como Arta Natalia ¡Ay, Jolines! Natalia ¿Qué? Que cualquiera como Arta Sí puede ir con ella Pero porque son muy guapas Aunque son un poco repelentes La verdad Pero, pero No se van a ir con ellas ¿A que no, Ari? Julia Yo he visto que a Arta Le gusta mucho hacer TikToks Es verdad, ¿eh? Yo también lo he visto Le podríamos decir Que venga a nuestro piso Y grabamos algún vídeo Ahora es muy buena idea, ¿eh? Le enseñamos algún baile Sí Nosotros le podemos enseñar A él Bueno, ahora va Vamos a nuestro piso Y lo preparamos todo bien Y así podemos grabar TikToks Y todo bien Vale, sí Vamos a limpiar un poco Sí, estaría bien Pues sí Bueno, Natalia Yo te voy a ser sincera O hablas con ella O te quedas sin novio Así que yo correría Yo no voy a hablar Yo voy a ir a matar No, porque no 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 Natalia, ya, eh Que te estás volviendo un poco No, si yo estoy muy tranquila Tú me ves alterada Porque yo no, ¿eh? No, no, que va Tontas todas Todas rubias tontas Yo voy a ir a la guerra Por esas dos petardas Yo creo que Natalia Que se prepare el demonio Porque creo que Natalia Le va a superar Madre mía, chavales ¿Cómo está Natalia? Es que por poco me mata Está súper agresiva O es que se está liando parda Yo mientras tanto, Max Cuando voy a jugar una partida De Stamble Guys Tranquilamente Con las nubas Es que el maldito Me toco mirar Es que literalmente Voy con un poquín pitufo Chavales, azul Dios, qué guapo está esta skin Aquí sí podemos ganar esta partida Y no os olvidéis de utilizar el código arte La tienda de Stamble Guys Al final Vale, chavales Voy primero O sea, es que soy el mejor Soy bueno en todas las cosas que hago, ¿eh? Vale Vamos a tranquilizarnos por aquí Vamos a ir por aquí Salto por el túnel Y ahora el hijo derecha, izquierdo a medio Voy a irme por la derecha Confío que la meta esté ahí Vale Y no Sí, sí, perfecto, chavales Es que sí es mejor Yo no sé qué hacer para conseguir ligar con estas chicas, tío Bueno Chicos, que creo que no os lo había enseñado en ningún vídeo Esta, pues, es mi habitación Vale, chicos, estamos en la final Solamente se clasifican 8 personas de 16 Vale El barco se está hundiendo La gente ya está saltando, chicos Literalmente voy a ganar sin bajarme de la nave Es que mirad, mirad Es que qué fácil Y ya estamos en la final Vale Vamos a limpiarlo todo Vamos a preparar Para hacer Par de petardas Venid aquí Mira, monger 1 y monger 2 Ay, qué cosita No sé quién es más tonta ¿Tú o tú? No, entonces A mí tampoco Ay, ¿qué me vas a hacer? ¿Tú sabes lo que hago yo? Con las rubitas de mi mierda como tú ¿Qué haces? ¿Sabes lo que hago? Mira, ves ese palo Pues te cuelgo de ahí arriba Vale Estás muy alterada, ¿eh? Muy alterada ¿Eh? Que estás haciendo TikTok Sí ¿Qué? Ahora los vamos a hacer Justo los que vamos a hacer Cuidados, mías Parecéis patos mareados Parece mentira que no os amáis Que yo soy bailarina profesional Vale, os queda clarito Bueno ¿Sabes? Me acaba de caer ¡Una bomba en la cabeza! Tío, es que lo puedo tener más mala suerte Que la final ¿En serio, tío, ha ganado este palo? Que me ha caído un bombazo en la cabeza Pues lo primero que estoy flipando, tío Que creo que si la decoro un poco Pues a lo mejor me dan alguna oportunidad De estas chicas Pero es que lo que no entiendo Es por qué ni me hablan Ni me hacen caso Ni nada No sé qué hacer No sé si vosotros me podéis decir algo Por los comentarios Para intentar ligar con ellas Porque es que siempre me paso lo mismo con las chicas Y es que nunca me hacen caso Oye, nena Que sepa ¡Uy! No me toques ni un pelo Va a acabar eligiendo Dudo que quiera estar al lado de una loca tóxica Sí, Natalia Tú no tienes nada que hacer contra nosotras Pues, ¿sabéis qué? Vamos a hacer lo siguiente Si la gente apoya mucho este vídeo Y llegamos a 30.000 likes Vamos a hacer un concurso De petarda 1 y petarda 2 Contra la mejor del mundo Y quien gane se queda con Arza Me parece perfecto Sí, a ver con quién se queda Estoy viendo las cámaras de seguridad Que Natalia ha estado todo este maldito rato Peleándose con las dos malditas chicas de mi casa Bueno, pues, ¿cuándo esto se ha liado? Mejor voy a cortar el vídeo justamente por aquí No olvides dejaros un pedazo de like Suscribiros al canal Yo soy Arte Como siempre digo ¡Vive al máximo!